El equipo va creciendo Hoy se ve un equipo muy solidario Un equipo que en el primer minuto Sabía lo que quería En el segundo tiempo apareció Iron del Valle El gran artillero de la B Marcó el segundo y luego el tercero Ante el Barranquilla Fútbol Club Para su gol 20 en el torneo Lo más importante es el grupo Que sin mi compañero estos goles No llegaría Gracias a ellos y al trabajo que se viene haciendo América mostró un mejor juego colectivo Con el técnico Alberto Suárez Que alcanzó su segunda victoria Hace mucho rato América no se acaba el arco en cero Y eso Hay que valorarlo Hoy nos permite tener un nivel de tranquilidad mayor Que nos hace Seguir soñando con estas posibilidades De crecer En América Steven Tapiero por una distensión En la rodilla derecha estará tres semanas incapacitado En la tabla de posiciones Bucaramanga sigue de primero con 54 puntos Pereira segundo Con 47 Leones tercero con 41 América pasó al cuarto lugar Con 40 puntos Y mantiene la posibilidad De pelear por el segundo puesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!